La Valle por primera vez, pionero, este departamento se construye una vivienda bajo las normas de la bioconstrucción. Realmente muy interesante lo que han presentado, lo que han dado a conocer en las últimas horas, esto que se hace en el norte de la provincia, allí en La Valle. Este domingo el departamento de La Valle va a inaugurar en la Villa Tulumaya una construcción ecológica que es la primera de su tipo en el país. Está emplazada en el Museo Histórico Nacional de Tulumaya, hecha de tierra cruda y quincha mejorada. Fue diseñada por la arquitecta Adriana Laura Sawa, en conjunto con un grupo de mujeres lavallinas. Se trata de una vivienda familiar adaptada para funcionar como oficina de turismo del municipio. Son 110 metros cuadrados, cubiertos, con dos habitaciones, living, cocina y sanitario. La quincha mejorada es un sistema constructivo mixto que combina madera y barro. La ventaja es que supera ampliamente la aislación térmica de una vivienda tradicional, lo que implica un 50% de reducción del gasto energético tanto en invierno como en verano. Además mantiene la humedad óptima para el ser humano por las propiedades que tiene el barro. La mano de obra estuvo a cargo de constructores locales y durante el proceso se realizaron dos talleres destinados a los interesados en bioarquitectura. La Valle presenta esta nueva vivienda modelo.